¿De dónde viene 247? 247 viene de un momento que vivimos todos, que es ese momento en el que te das cuenta de que alguien se ha instaurado y está en tu cabeza sin pagar alquiler y no sale de ahí, tío, no sale de ahí. Entonces llega un punto en que intentas desmitificar todo lo que habéis vivido, intentas convencerte de que no ha sido para tanto, porque muchas veces cuando todo esto pasa te das cuenta de que tienes la otra cara de la moneda en la cara, que es que parece que todo ha sido mucho menos importante. Parece que en el momento en que todo se va a pique, todo lo que ha sido bonito no ha sido tan bonito. Entonces esto es un poco esa dualidad entre desmitificarlo y seguir mitificándolo porque ha sido real un mito.